Tra, 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 malicioso, me saque lo veo en piray. Fantastic Show presenta, Casu revela fotos que dejan a Cristian Odal con la boca abierta. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. El avance del traba argentino por todo el continente es innegado. Sus exponentes más importantes son mujeres, y entre ellas el nombre de Casu sobresale. Y es que la nacida en la provincia de Yuyuy, no ha parado de cosechar éxitos. Entre ellos, está su marcín de álbum discográfico llamado así, Nena Trampa. Mismo que se le ha permitido tener una gira por países como Uruguay, Brasil y desde luego México. El país natal de su actual pareja Cristian Odal, recientemente y a través de sus redes sociales, festejaría el segundo aniversario de su éxito, Niña Inútil, que le llevaría a los primeros lugares de la lista especializadas. Y es que ahora con más experiencia y una relación bastante fructífera, la Nena Trampa llegará al Festival Flow Fest, que tendrá sede en la Ciudad de México y en Monterrey. No obstante, a través de redes sociales, ha compartido bastantes imágenes en las cuales ha dejado boquiabierto a más de una persona. Sobre todo porque no pareciese que tuviera miedo a la censura de la propia red social. Posteo imágenes que por poquito hace que todo se vea. Mismas que han provocado que cada fanático suyo se quede boquiabierto. Y muy seguramente Cristian Odal de igual manera quede así. Y ahora que hablamos acerca de todo esto, fue la ceremonia de premios Gardel en el país sudamericano. Cuando por primera vez, en un evento magno, se pudo ver la acompañada del cantante de botella tras botella. Ahí, al lado de figuras como Gustavo Santaolalla, Yabel Pintos, rindió homenaje al gran cantante de protesta, León Guieco, con la melodía Solo le pido adiós, con la que hizo gala de su talento vocal e interpretativo. Aunado, artista de la talla Arcángel, ha reconocido que Giulietta Gazzuccelli, nombre real de la cantante, tiene una voz no solo para el trap y los géneros urbanos, sino para interpretar cualquier tipo de melodía. Fue muy complicada que esta pueda parecer. Esto lo dijo luego de una polémica con algunos dichos machistas, por parte del puertorriqueño justo el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ante lo cual Argentina no se quedó callada, y le obligó a reflexionar el poder de sus declaraciones. Y es que sin duda alguna, ya sea en redes sociales, presentaciones en vivo, o simplemente mostrándose tal cual es, Emilia Gazzuccelli no deja indiferente a ninguna persona, siendo esta de las razones por las cuales el cantautor se quedaría tan enamorado de ella. Ya que si bien Gazzuccelli revelaría que prácticamente lo suyo fue amor a primera vista, muchos detalles acerca de sus romances son desconocidos, ya que los cantantes han preferido que esto se mantenga así, para que las redes sociales, y sobre todo medios de comunicación, no arruinen lo bello que tienen a día de hoy. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, y saber constantemente qué pasa en el mismo, Te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta, y actives la campanita de notificaciones, para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto, y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.